...de verano. Me gustó el partido, Julián. Me gustó un partido intenso. No dudó nunca de su capacidad el equipo Rosario. Lo tuvo a maltraer a comerciantes. Ahí vemos el gol de Canchita. Golazo. Y al asistido. Había sido muy superior en el primer tiempo, pero estaba ordenado comerciantes unidos. Y tampoco fue tan claro. Se abría en segundo tiempo. Y destacabas algo. Que participan todos los de ataque. Porque participan de izquierda que es Arrasco. El de derecha que es Adrián Sen. Y la bajan para el volante que llega de atrás. Sí, todo. Y acá cómo te puede cambiar una jugada. Porque era el 1 a 1. Se atreve a salir. Y de esta jugada, de ese rebote, nace este error de comunicación, podemos decir. De decisión, Ramón. Sí, sí. Se aprovechó muy bien. Claro. Aprovechó muy bien. Murialdo, ¿no? Tiene opción de despejar Vinces. Es su burdo. Le quedan para despejar por derecha. Pero ahí no hay dudas. O sea, el arquero estaba muy lejos. Y el mismo arquero puede decirle también revientarla, ¿no? Claro. No le da tiempo. Yo creo que la... Falta de comunicación. Y acá metió su esquí este. Decisión de Murialdo para ir a buscar. Calza como 50 también. Y acá también gana por ese pie grande y cubriendo con el cuerpo, aguantando a Correa. Gran jugada. Sí. El ratito que nos regala la escuada. Sí. Para el 3 a 0. Cuando intentaba sacar la cabeza, cuando intentaba nivelar el partido en el segundo tiempo como recibió un gol más. Hizo cambios. Chilaver para corregir el medio. Cambió los marcadores de punta. Sí. Pero los cambios siempre fueron mejores de Rosario. Sí. Gran partido de Rosario. Cuatro derrotas en fila para Chilaver. De esta manera termina en la apertura. Va a iniciar en la apertura. Y comprometido también con la tabla acumulada porque recordamos que tiene 14 puntos. Tiene 13 boys, tiene 13 universitarios. De la misma manera que tiene 14 de Ayacucho. Cuatro equipos que están en esa zona baja. Esta es muy buena de Aguirre, ¿no? Sí. Tiene dos palos en el segundo tiempo. Gran actuación de Aguirre también. En lo individual, los ratos de Bogado.